Las expectativas son buenas, eran buenas, lamentablemente el clima no viene acompañando. Nuestra principal y mayor propuesta turística hace justamente lo que son los espacios naturales, los espacios a cielo abierto, lo que es el turismo de naturaleza, el turismo rural. Y bueno, lamentablemente esta condición climática condiciona un poco la realización de distintos tipos de actividades. Estaba previsto también una excursión en tren, el tren de la Sierra Saballerén, que estaban evaluando justamente la posibilidad de concretarlo. Hoy está saliendo así un tren rumbo a Paso del Cerro, un evento que se estaba realizando aquí en Tacuarembó, un congreso de profesores de geografía, por lo que se va a estar llevando actividad a Paso del Cerro, algo que es importante también de poder justamente trasladar la actividad al interior del departamento. Pero bueno, hemos estado en contacto con diversos operadores turísticos, con emprendimientos de alojamiento y de que hacer en el interior de nuestro Tacuarembó, quienes nos manifestaban brevemente que tenían un buen nivel de reservas, la verdad que había crecido el nivel de reservas en relación al año anterior, pero que también lamentablemente estaban recibiendo algunas cancelaciones debido justamente a las inclemencias climáticas. Marcelo, te consulto. En relación a la diferencia cambiaria que hay con Argentina, ¿qué tanto está repercutiendo en el turismo? Repercute fuerte, porque es mucho el dinero que se está yendo del Uruguay en ese sentido, Argentina lógicamente es un destino que además es muy rico turísticamente, tiene mucho para proponer, y bueno, la condición cambiaria lo hace aún más atractivo, competimos contra un gigante y en este caso un gigante que está con una condición de precio que lo hace sumamente favorable, sumamente atractivo. Pero también nuestra propuesta en lo que hace a Tacuarembó específicamente, es una propuesta diferente, es una propuesta que la hemos basado en lo que hace al turismo rural, al turismo de experiencias, que así se denomina y así lo hemos llamado, que es aquello de poder venir a Tacuarembó a conocer un montón de actividades que por ahí no se pueden desarrollar normalmente. Hoy contamos con más de 25 emprendimientos de turismo rural y turismo de naturaleza, los cuales tienen cada uno una propuesta distinta, desde lo que pueda ser el turismo ecuestre con actividades a caballo, lo que pueda ser el trabajo de quinta, trabajos de campo, avistamiento de flora y fauna, turismo náutico, realmente hay una propuesta muy linda, muy interesante en Tacuarembó y sobre todo muy diversa, que es lo que nos ha posicionado muy bien en el turismo rural y turismo de naturaleza. También tenemos una linda propuesta en lo que hace el turismo histórico-cultural con el Museo Carlos Gardel, que sigue funcionando y sigue rindiendo mucho, se ha potenciado con lo que ha sido la última renovación que se le pudo hacer al museo, porque se lo dejó más atractivo y bueno, hay un nuevo público que también está viniendo, sobre todo el público más juvenil, que se está entreteniendo en el Museo Carlos Gardel y eso ha llevado a que haya habido también un crecimiento en cuanto a la cantidad de gente que visita Valledén. Además de las mejoras que se han hecho en infraestructura, que han mejorado los espacios y eso hace también o condiciona que quien visita Tacuarembó pernocte en la ciudad y retener esos turistas por más tiempo. Pero lamentablemente a nivel país, a nivel nacional, esta situación de Argentina está impactando y mucho.